¿Qué es la incidencia de Tinajo? También en algunas viviendas de ese entorno. Hubo 12 intervenciones en el Ayuntamiento de Llaiza, atendidas fundamentalmente por Protección Civil. En Tías, Puerto del Carmen, hubo 17 incidencias. En la zona de la avenida fue la más afectada, especialmente la calle Anzuelo. 28 intervenciones en término municipal de Playa Onda, de San Bartolomé, gran parte de ellas en Playa Onda, que es la zona más afectada, con incidencias en la calle Princesa Ico, con inundaciones de varios locales y la propia calle, algún garaje también. Y además, con reincidencia, como saben, fueron varias las oleadas, digamos, de lluvias que hemos recibido. El encargo a Canal, si tiene bien aceptar la encomienda, que me consta que sí, porque hemos hablado, obviamente, antes de esta comparecencia, que coordine la elaboración de este ambicioso proyecto, que es imposible calcular hoy cuánta financiación precisaría, pero ya ha aventurado el alcalde que no menos de 8, 10 millones de euros, es lo que estiman los ingenieros. Como ya hemos hecho en el pasado, don Manuel, en la medida de nuestras posibilidades, faltaría más el cabildo, pues arrimará el hombro, en los próximos presupuestos también, y como no, en la búsqueda de recursos externos, ya me sea el gobierno de Canarias, o incluso Estado, para abordar una solución definitiva, lo digo siempre entre comillas, porque definitivo no hay nunca nada, y ante una avalancha de lluvia en pocas horas, seguramente hasta la ciudad mejor preparada del mundo, pues, sufriría problemas, decía, claro que pueden contar con el cabildo. Pero que quede claro que esos son fondos propios del ayuntamiento, y que además que quede claro que el ayuntamiento en este momento tiene capacidad, porque ha mejorado muchísimo su finanza, capacidad para endeudarse a corto y medio plazo para hacer una plurianualidad. Pero además, si no queremos, si queremos seguir con otros planes de acciones, como son las mejoras de muchas calzadas, y mejoras en los servicios que se dan a los ciudadanos, y por eso, por lo que no sería malo, que parece que hay muy buena disposición ya por el cabildo de Lanzarote, y no les quede la menor duda, que igual que la reclamé de forma individual y de forma coordinada con el presidente del cabildo, cuando lograron venir aquellos 800 mil euros el año pasado, que han sido de las mejores inversiones, entiendo que han podido llegar a Recife. De igual modo, y si cabe, con más ímpetu, vamos a reclamarle al gobierno de Canarias que se moje, o que evite que nos mojemos en la Recife. Y no quiero acabar, de verdad, en los agradecimientos, con la acción perfectamente coordinada que ha permitido que a Recife, después de la que cayó, casi 70 litros en poco más de 24 horas, desde la madrugada de hoy, yo ayer la última vez que salí fue a las 3 de la mañana, y a Recife ya estaba prácticamente limpio.